Señor, ayúdame a ser misericordioso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, yo deseo transformarme en tu misericordia, y ser un vivo reflejo de ti. Que este supremo atributo de Dios pase a través de mi corazón a los demás. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás juzgue según las apariencias, sino que busque siempre lo bello en el alma de mi prójimo, y siempre sea pronto a ayudar. Ayúdame, Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo, y no sea indiferente a sus penas y sufrimientos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de ningún hermano, y siempre tenga palabras de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, Señor, a que mis manos sean misericordiosos, y llenas de buenas obras, para que sólo sepa hacer el bien a los que me rodean, y cargue sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y cansancio. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que puedas sentir el olor de mis hermanos. Te pido, Dios mío, que tu misericordia repose por siempre dentro de mí. Amén. Ahora, para complementar esta oración, recemos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión, San Lucas nos recuerda, en el capítulo 6, versículo 36 del Evangelio, el mandato de Cristo. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes, es misericordioso. El reto, y la buena noticia, radican en que Dios en sí, es amor, es misericordia. Esto significa, que somos llamados a vivir, en la misericordia infinita. Si te gustó el video, regálanos un me gusta, y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.